Estamos dando inicio a este anhelado trabajo y obra que hemos proyectado junto con el equipo de la CEPLA que es renovar el eje acá en Pintué. Principalmente consiste en hacer veredas nuevas en aquellos lugares donde están deficientes, poner veredas donde faltan, en frente al parque Pintué, cambiar la luminaria que está bastante defectuosa, muy antigua, en muchas ocasiones esta luminaria no prende, está mala. Hacer el dren frente a la posta que es tan importante que siempre se inunda y claramente hermosear el paseo. O sea que se convierta en un paseo para la familia, que puedan recorrerlo sin mayor obstáculo y como lo hemos dicho en otros proyectos, con mucha seguridad también pensando en los adultos mayores de nuestra comuna. Este proyecto es 100% financiado con aporte municipal. Eso que permite, no es solamente darle la intención, que se le queda de dar una prioridad, intervenir Pintué, sino permite acortar, pero así muchísimo, el proceso en vez de postular, financiamiento, etc. Aquí al tiro tenemos para poder ejecutar una obra. En este proyecto quisimos destacar también tanto lo que es la posta, la iglesia y el colegio. Entonces, en cada uno de estos puntos también se va a remodelar por completo lo que es la fachada, toda la explanada y con áreas verdes, con un sector donde se pueda descansar. Considerar también los niños, por ejemplo, cuando van, cuando salen o entran con los papás. Entonces, todo ese diseño de esas pequeñas casualidades que hay, lo recoge el proyecto para que sea, para la comunidad lo pueda utilizar de mejor forma. Gracias. 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 Gracias.